El IBEX 35 ha roto este miércoles con la mala racha alcista de los últimos días. Después de una sesión marcada por la volatilidad, el selectivo español ha rebotado un 0,47% hasta los 9.566 puntos. El valor más alcista de la sesión ha sido Repsol, que ha subido más de un 4% impulsado por el repunto del petróleo. Le han seguido Grifols y Acciona en las ganancias. En cambio, el farolillo rojo de la sesión ha sido Inditex y le han seguido IAG y Merlin Properties. Fuera de España, el verde también ha predominado en las principales bolsas europeas, excepto en el índice CAC 40 francés, después de conocerse que la economía gala no ha crecido tanto como se esperaba. Además, en Wall Street también predominan las ganancias al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.